¿Necesitas dinero y nadie te suelta la pasta? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto REF 5504. Eres un artista. Un pedazo de artista. No hay duda. No tienes duda. Escribes como los ángeles. Dibujas como los ángeles. Bailoteas como los ángeles más sabrosones. Y cobras también tanto como los ángeles. Porque de tu arte y de tu salero no hay duda alguna. Pero aquí nadie suelta la panocha para tus cosas. Tus cosas de comer, de pagarte una casa, de comprarte unas pastillas. De unas pastillas para la garganta. Que ya se sabe que hay que cuidarla un poquitico, maño. Y claro, al final esas cosas mundanas, banales, prosaicamente prosaicas, afectan a tu arte. También a tu salero, pero no hablemos de comida. Afectan a tu arte. Tus cuentos parecen propaganda electoral. Tus cuadros ya no reflejan las sutilezas de una maja desnuda. Y tus bailoteos. Ay, de tus bailoteos. Bailoteas tan asincrónicamente como yo. Mal. Fatal. Penosidad absoluta. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer el mundo para solucionar tamaña afrenta al avance de nuestra civilización? ¿Ir a llorar por una subvención? ¿A tu ayuntamiento? ¿A tu comunidad? ¿A tu estado? Uy, uy, uy. Ya hay mucho profesional del, si no me pagan mis vicios, se acaba la cultura robótica. Para siempre. Garantizado. Si tienes la suficiente altura moral, el determinado gusto estético y la genética necesaria, quizá lo logres. Quizá. Pero en Red 5504 no nos gustan los quizá, nos gustan los seguro. Seguro que en otro retazo os hablo de los seguros de Red 5504 para casi cualquier actividad de la vida real. Pero ahora me quedaré con el destinado a los artistas que no viven de su arte. No sé de qué me suena esto. Os propongo, mecenas al rescate. ¿Cuántas veces has escuchado la historia de ese escritor cuya única lectora era una archiduquesa forrada de títulos, castillos y minas de oro? O de esa fantástica pintora a la que nadie conocía. Pero un ministro le compró un palacete, el bosque que lo rodeaba y dos pueblos de las afueras. Sin embargo, con mecenas al rescate no tendrás que bailotear al ritmo que te indiquen. No. Te garantizamos un mecenas que te suelte toda la pasta que necesites, que te aplauda en cada uno de tus éxitos y que te exculpe de cualquier fracaso. ¿Cómo? ¿Que este servicio se parece mucho a los aficionados, votantes, ciudadanos de no sé dónde? No, no, no. No me metas en líos. Con mecenas al rescate te podrás centrar en tu misión artística dejando al lado todo lo que no te permite volar como lo que tú eres, un ángel. Si en las próximas elecciones a emperador votas por REF5504, el imperio robótico que tus neutrinos merecen, te prometo mejores mordidas que las de un tiburón mecánico. Enhorabuena por llegar hasta aquí. Si te ha molado en plan chachi piruli este vídeo, puedes darle a me gusta, sugerir en los comentarios otros productos que te puedan interesar, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Incluso si eres un robot robot, puedes visitar la página de este proyecto. Pero… ¿Qué página? REF5504. Gran empresa. Mejores clientes. Eres clientes. Este canal se trata de la de laul critiques procesal de contigo. Pësіс. ¡Gracias a todos! Fin al Stacy Consumer,ises al sensor va a sobre- Sangúrbina sin Check out Tetín como es el que le Новillo estable fue